Delincuentes despojaron de sus pertenencias a un ciudadano en el sector de Santa Clara. En las imágenes se aprecia que la víctima camina por una de las calles cuando a su paso salen dos personas que comienzan a agredirlo e incluso arrastrarlo por el piso. El video también logra registrar los gritos de auxilio y desesperación en medio del hecho delictivo. Aunque de nada valieron, pues los ladrones finalmente se salieron con la suya. Le invitamos primero a la víctima a colocar la denuncia en la seccional de investigación criminal o en el CTI. Por lo tanto, es necesario motivar esta denuncia para que puedan las autoridades judiciales iniciar las respectivas investigaciones para así tener alguna respuesta inmediata frente a los hechos ocurridos. Comunidad residente en el barrio asegura que los ladrones son consumidores de alucinógenos y piden mayor presencia de las autoridades de policía, particularmente en horas de la noche. Es necesario también con la comunidad realizar una organización, crear los frentes de seguridad o fortalecerlos. La seguridad no depende solamente de la policía, depende de varias articulaciones con la alcaldía y con la comunidad, con las juntas de acción comunal, realmente para poder revisar cuál es el fenómeno delictivo que se encuentra en cada uno de los sectores. Desde luego, pues hay que tomar medidas de autoprotección frente a los hechos y a los desplazamientos que se realizan que ya vienen también siendo responsabilidad individual. Sin embargo, la Policía Nacional en La Caña ha dado los resultados permanentes de la captura de personas en flagrancia y la incautación de armas de fuego y armas cortopulsantes y esto hace que se pueda ver el trabajo de la policía en el municipio. Residentes en el norte del municipio esperan mayor contundencia en los operativos para la identificación y judicialización de las personas responsables de los hechos de inseguridad.